Música Momentos de pánico se vivieron hacia las 9 y media de la noche de este lunes 4 de marzo sobre la transversal 12 de Tuluá a la altura de los bomberos en el callejón que comunica a el parque del barrio La Campiña donde se registró un ataque sicarial Bueno allí fueron dos personas que rutan lesionadas, afortunadamente se encuentran ambas fuera de peligro están siendo intervenidas, atendidas en centros hospitalarios, no está comprometida su vida estas personas se encontraban por la transversal 12 cuando unos sujetos en motocicleta les empiezan a disparar en contra de la humanidad uno de ellos pues llega al CAI que se encuentra en el sector pidiendo el apoyo y el auxilio inmediatamente las policías de vigilancia lo trasladan al centro hospitalario misma forma la otra persona huye del vehículo en el cual se movilizaban y posteriormente llega también al centro hospitalario ambos se encuentran fuera de peligro, estamos trabajando todas las hipótesis posibles de allí ambas personas presentan antecedentes judiciales